¿Qué pasa? Buenas, gracias por venir a todos, ¿vale? Gracias. 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 Caer sobre el oscuro manto de la noche, amar su luz, sus grietas, no saber por qué existe un silencio. Descubrir ese oleaje, siete mares, hechizos de color en la mañana dulce. Porque al final queda rendirse, uno desea sentir arder el alma, sentir, ignorar si el aire te respira. Bueno, pues nada, espero que hayáis disfrutado y que sigáis disfrutando con Andrea, que va a hacer un pequeño concierto. Gracias, gracias. Solo modo de aclaración, tampoco es concierto, así que es banda sonora por si queréis seguir mirando imágenes, leyendo frases, que estará bien. Es que hay muchos ojos. Bueno, también aclarando, ya que estamos, el siguiente repertorio son 20 temas, son todos propios. La mayoría en inglés, aunque alguno en castellano, para que nos entendamos todos. Y dicho esto, pues vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! 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 No es de rock and roll, pero bueno, lo podéis bailar. ¡Suscríbete al canal! 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 Para los que lo entiendan, intentaré vocalizar. 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 Para los que lo entienden, intentaré vocalizar. y a falta de un acuerdo, no pudieron hacer nada más, dejar al loco suelto. Y eras un país en guerra, y un loco estaba al mando, como solo había pobreza, decidió quemarlo, y eras un país sin nadie, nadie excepto el loco, después de prenderlo todo, el loco era feliz. Y eras un loco en paz, y un país que estaba atado, y eras un loco tranquilo, y un país amordazado, y eras un loco compacto, y un pueblo analfabeto, y eras un loco y su ley. Esta es la historia en mi país, que el loco destruyó, él ya no anda por aquí, en el tuyo se coló, 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 coló. Seguimos con la historia de un ratón y una quesera, y las dudas de acercarse o perder la cabeza. Me mata que me quieras, tan así a tu manera, tan despacio que aceleras, tan a prisa que ni esperas, tan sin fin, que bien acuenta. Me mata, me mata este mato, y vuelves todo eterno, dura, siempre poco rato, y soy ratón, dudando que me espera, si quesera o ratonera, si manjar o amputación, de mi parte más certera, cuantas veces por torpeza, siempre he perdido la cabeza. Me mata que te guardes, para ti lo más preciable, y lo dejes en el aire, esperando que no haile yo a su sol, perdiendo la razón. Me mata, me mata este mato, lo vuelves todo eterno, dura, siempre poco rato, y soy ratón, dudando que me espera, si quesera o ratonera, si manjar o amputación, de mi parte más certera, cuantas veces por torpeza, pero he perdido la cabeza. No, no. Yo me voy. Te vas, me voy. Te vas, la verdad. Me voy acercando un poco más. Lo que seas, serás. Ay, ¿qué será? ¿Qué serás? Pido disculpas, así, porque ha sonado un poquillo rarilla la guitarra, pero espero que hayáis pillado el tema, y que os haya gustado. Este fue el primer tema, hecho a los 16, así que nada, también espero que os guste. Los 16, sonido de la guitarra, I believe that you already know These times are making us no free Cause freedom goes as it comes Tomorrow I'll be fine, oh yeah Tomorrow I'll be great Today I'll dress like Today I just wait Because we take a look into this world To see that everything's going wrong Well don't we waste our time For nothing evermore And last, sun keeps rising up These times are harder than it seems There's people walking by Some are for money, some for a grain While some just lose their minds Tomorrow I'll be fine, oh yes Tomorrow I'll be great Today we just lie Today we just wait Because we take a look into this world To see that everything's going wrong Well don't we waste our time Nothing evermore And last, sun keeps rising up Laying down on a hill While I slept and tried to I dream Dreamed Dreamed You Well I've noticed my heart divide I was million feet from the ground Yes I dream About You Have you ever seen an angel Carrying with two broken wings Have you ever seen an angel Walking on the hopeless street Well, I think that I have seen Have you? All the versions of my E.C.M. No, I don't think there were anything that I have seen Anything that I have heard But every time I see your face I've seen it all, I've seen it all And every time I feel your breath I feel the world, I feel the world And every time I see your face I've seen it all, I've seen it all And every time I feel your breath I feel the world, I feel the world Have you ever seen an angel Carrying with two broken wings Have you ever seen an angel Walking on the hopeless street Or am I ever seen an angel I feel the world, I feel the world You are again The jungle goes to pain, the moon will be the guide Before he goes to sleep, we will be done Double-edged swords, hold it by your arms Take my trick of words to sacrifice La-la-la-la-la-la-la-la-la. The war is in your hands And you won't bear to stop her tears And blood to shave her thoughts and souls to die But it's a silent war And you must not be hurt Remember the reward will come When brains are dead And you must not be hurt No sé cómo introducirlo, pero seguiremos con las nuevas. Fade on the way and let the wind begin to blow So many storytellers can turn the clever into the blind And I find no more this thing you call love So many years without a life Oh, so my eyes could get used to die And now I start to see your sweeter sights And for the very first time I feel free And so blah, 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 blah To change my head, it's something I eventually need And I know it's never been so easy to return to your past I get a time machine But every time I'm back I'm lost in pain, I'm lost in pain I'm lost in pain, as sweet as you do Let me tell you something But I love this time machine It'll burn your heart on fire Oh, so many storytellers can turn Te salva y no more Let's take you cold Cold Volvemos a un tema en castellano, después de tanto inglés. A ver. A ver, vamos allá. A ver, vamos allá. A ver, vamos allá. A ver, vamos allá. Y en mi ventana he buscado las respuestas, en vez de ellas ha llegado un rebaño de ovejas negras. Y es que hoy, sin patria ni ley, despierta mi voz. Dime, ¿qué has sacado de los cuentos de hace años, cuarenta días en el desierto, deja a cualquiera desgastado. Siempre fuiste más sincera, pero verdades camufladas también hacen daño. Y tú no lo ves. Y tú no lo ves, yo ya no estoy. Y no lo ves, no lo ves, no lo ves, no lo ves. Ahora que tú, no lo ves, no lo ves, no lo ves. Y tú, no lo ves, no lo ves, no lo ves, no lo ves. Y tú, no lo ves, no lo ves, no lo ves, no lo ves. Y tú, no lo ves, no lo ves, no lo ves. Y tú, no lo ves, no lo ves. Y tú, no lo ves. ¿Vamos, está acabando? ¿Te parece? ¿Quieres tocar algo más o no? Sí. Sí. Tienes que subir un poco, ¿vale? Vale. Bueno. ¿Sí? Guay. Hola. Sube un poco. Hola. Diego. Así. A ver. Hola. 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Y tus manos y tus ojos son como mis And you're mine Oh, that always feel What happened to you And you Are you happy o lucky Bright eyes Are you answers And why Are you still doing Yeah And you're mine Oh, that's your ¡Suscríbete! 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 Este... bueno, va, este lo explico un poquito. Es que está escrito en inglés, pero lo que dice es importante... Vale. Es un canto al movimiento, ¿no? Al hacer las cosas, a encararse y a despertar a toda esa gente que parece que está durmiendo a nuestro alrededor. Mira que es una canción tranquila para ser un canto al movimiento, pero... sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Esta no es realmente una canción, se trata de un poema. En un inicio era un rap a mucha velocidad y las palabras se atropellaban, así que he decidido hacerlo con la guitarra con calma y simplemente recitarlo. Es el primer poema que escribí después de llegar a Huesca y tiene mucho valor sentimental y si no os gusta, como mínimo espero que la valoréis. No me acostumbro a sentir que todo rueda, que mi vida fluye, sin el flujo de la espera y sin tapujos, libre de condenas que corroen y maltratan la inocencia, volviendo la demencia. ¿Por qué me asusto? No tengo ni idea, solo sé que un día desperté buscando entre la ausencia sabiendas que era demasiado tarde para contarme las verdades que tanto me había negado antes. No obstante, perdido el rumbo pensaba, no habrá nadie en este mundo que reilumine tu mirada. Estás acabada, es tu punto y final. Hoy no me acostumbro a irme a reír hasta llorar. Gracias a lo que he vivido, quizá al azar, a la suerte, puede que el destino sea el responsable. De verme, haberme visto, cobarde y jurarme que jamás voy a negarme que soy alguien. No me acostumbro a decirme quiero por las noches, puedo ser feliz. Lo merezco sin reproches que todos los fantoches que destrozan tus sueños son los mismos que querrían verte atada a un dueño. Pongo mi empeño y mi esperanza en que algún día mis hijos mamarán de esta misma alegría y entre lágrimas o sonrisas como placebo les contaré con los dedos como las caídas levantaronme del suelo. Una y otra vez con el consuelo, sí, sí, de que al final todo irá bien. Como mínimo esta vez cuando despierte seré consciente que el miedo me ha hecho mucho más fuerte y aquellas heridas que ayer sangraban hoy están cosidas con el hilo de las palabras de quienes de verdad me aman, quienes pudieron verme incluso cuando yo ya no miraba. No me acostumbro, perdón, no me acostumbro a evitar mis pensamientos autodestructivos cuando siento que toda injusticia la gané por inestable y fui culpable. No me acostumbro a no ser la responsable y tampoco me acostumbro a esta sensación de estar completa. Una emoción que no solo me llena sino que me hace libre, libre, resistente y firme. Pues hoy piso la tierra en la que antaño quise hundirme y el vislumbre de aquellos días aún me llega, pero la luz del sol ya no me quema. En el reflejo de la sombra de mi propia historia solo gusto la sazón de ser persona y entre mis ojos la línea del horizonte no tengo más meta que la de llegar a ser soporte y soportarme, entenderme, saber que si alguien fuertemente te golpea, Andrea, sí mismo se hiere. Que te destierran si pueden, que te tilden de niñaza o mujer insuficiente solo por no querer llevar corbata que tu cuello apriete, por no querer llevar la máscara que he visto en tanta gente y es deprimente ver el autoengaño apoderarse de inocentes y no hacerles más que daño. En un futuro no muy lejano todos ellos despertarán del coma en que han estado y será tarde para corregirlos todos los errores cometidos sin principios y sin embargo aún no habrá tiempo de no llevarse a la tumba en otra vida poder hacerlo. Gracias a todos los que habéis aguantado de principio a fin por escuchar, por estar aquí. No soy muy buena habladora pero bueno, así hablo yo y espero que si no lo habéis entendido como mínimo que os haya llegado. Muchas gracias. Y gracias a Adrián, por supuesto, que no sé dónde lo tenemos, por ahí... Ah, hablando. Bueno, pues al autor de todo esto, sin lo que no hubiera sido posible. Gracias. 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 Gracias.